...histórico, realmente, en esta situación de pandemia que estamos, emergencia sanitaria nacional, y este corrimiento y la fecha eleccionaria que tiene sus particularidades, ¿no?, porque ha tenido que adaptarse a, digamos, la nueva fecha, a todos los cronogramas legales y vencimientos legales que, a su vez, se han corrido por esa discusión. Nosotros tenemos ahora locales nuevos que... La Oficina Electoral lo que hizo en el Departamento de San José para, digamos, posibilitar que el votante, el ciudadano, cuando concurra al local de votación, pueda distanciarse en la fila de las otras personas, tuvimos que gestionar locales nuevos para permitir ese distanciamiento, porque teníamos locales en todo el departamento que ya de por sí eran locales donde la gente se congestionaba, sobre todo a las horas pico. Entonces tenemos 41 locales nuevos y exhortamos a la población, a todos los ciudadanos, que antes de ir a votar al local donde históricamente toda la vida votaron, primero que quede en el plan circuital, ¿verdad? El plan circuital fue aprobado por la Corte la semana pasada y ya empezamos a promoverlo en redes sociales, lo vamos a tener impreso, lo vamos a distribuir, ¿verdad?, en todos los, digamos, tanto los comités políticos, tanto como los usuarios privados y públicos que se lo soliciten, va a estar publicado también en la página web. Vamos a tener, como siempre, el buscador en la página web donde la persona ingresa visitando su serie y número de credencial y se le despliega sin costo, ¿verdad?, cuál es el local de votación que le corresponde votar. Es importante, entonces, que los ciudadanos antes de concurrir a votar, chequen si realmente les toca votar en el mismo local o ha tenido modificación su serie y número. ¿En todas las localidades se ha dado la circunstancia de que se agregan lugares o hay algún punto del departamento donde eso no fue necesario, Fabiana? No, hay muchos locales, digamos, que son del ámbito rural, circuitos rurales, que tienen la particularidad que la Comisión Receptora de Votos no tiene 400 votantes, sino que tiene muchos menos. Entonces, en esos locales donde la gente no se aglomeraba o era muy poca la aglomeración, bueno, entonces ahí no modificamos. Estos locales nuevos surgen a partir de la experiencia de que ya sabemos que esos locales tenían problemas de congestionamiento de peligro. Y en Libertad, por ejemplo, si querés te puedo comentar, históricamente ya en las pasadas elecciones, el primer circuito de la OEA votaba en el local de la alcaldía, en la Junta, frente a la plaza. Claro. Ese local no se va a utilizar. Es un local muy chiquito, donde además funciona la recepción de las urnas y las maletas. Claro. Entonces, era muy congestionado. El primer local que tiene la primer serie, la OEA, entonces va a estar en el Colegio San José. Los adultos mayores de la OEA, los primeros de la serie, tienen que dirigirse al Colegio San José. Después, en Libertad también, la OEA tuvo varias modificaciones ya, no tanto con los adultos mayores, sino ya con la población de repente más joven, ¿sí? Porque se habilitó el gimnasio San Isidro, que está en San José Clausoles, y el salón del Don Bosco, que está en San José 25 a 2. Entonces, ahí esos dos locales son locales nuevos. Hay personas que antes votaban, capaz, en la escuela 49 o en la escuela 99, van a tener que ver dónde votaban. La cantidad de circuitos es la misma. Claro. Pero se van a distribuir mejor, entendemos que mejor, ¿verdad? Después tenemos también el salón parroquial de San José, que ese se habilitó, y tenemos la Asociación de Jubilados y Pensionistas, que está allá abajo frente al Liceo, en la parte del Liceo de San José, que tampoco era un salón que nosotros utilizamos. Entonces, ahí ya en Libertad tenés, por ejemplo, seis locales nuevos, y entonces, bueno, obviamente salen de locales que antes habíamos utilizado. Las personas ahí tienen que tener como esta particular atención, sobre todo para no trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Los mismos habilitados que había para la elección en mayo van a ser lo que van a poder votar en esta elección, más allá, bueno, de que en este lapso de tiempo personas hayan cumplido 18 años y demás. O sea, los habilitados son los mismos. Nosotros tenemos ahora la posibilidad, porque el periodo inscripcional ya inició. Y en esto, esto sí que es algo histórico, porque la elección está, va, digamos, va a superponerse con el periodo inscripcional que está abierto. Pero lo importante es que la población entienda que todos aquellos chiquilines que se quieran inscribir, sacar la credencial por primera vez, no van a estar incluidos en el padrón de septiembre. No votan en la elección de septiembre, no tienen la obligación y tampoco lo pueden hacer. Entonces las credenciales, si bien el trámite lo van a tener iniciado, no se las vamos a estar entregando. Asimismo, es interesante que la gente también sepa que los traslados, porque también iniciamos el periodo inscripcional, dimos inicio al periodo de traslados, no van a ser modificados todas aquellas personas que trasladan su credencial. Esa modificación no va a estar contemplada en el padrón de septiembre. Entonces la persona va a tener que seguir votando donde tiene su credencial vigente al día de hoy. Por más que traslade, el trámite le va a quedar iniciado, la credencial no se la vamos a dar, la persona va a tener que ir a votar donde votó siempre. A partir de septiembre, ahí sí el traslado se va a hacer efectivo. Entonces no tiene ningún sentido que la persona concurra a la oficina electoral a trasladar su credencial antes de septiembre, porque ese traslado no se va a efectivo. En lo que respecta a las inscripciones de listas y demás, hasta cuándo es el plazo y cómo es todo ese mecanismo, que sabemos que es tan importante previo a la elección. Sí, el calendario electoral de cara a las elecciones departamentales y municipales también fue modificado, ¿verdad? Y acompaña la nueva fecha de la elección. Por ejemplo, el plazo para el registro de hojas de votación vence el 28 de agosto, un mes antes de la elección. El 28 de agosto es una fecha clave porque vencen plazos y inician plazos. El 28 de agosto vence el plazo para el registro de hojas, vence el plazo para que el comité de campaña de los candidatos, ya sea candidatos a intendentes como a las juntas departamentales, presenten en la rendición de donaciones y contribuciones, ¿verdad? El comité de campaña presenta la rendición del presupuesto inicial de campaña, que le llamamos. Vence el plazo para las publicaciones de los planes circuitales, entonces ahí ya lo vamos a tener publicado en todos esos lugares donde te comentaba y vence el plazo para la presentación del programa de gobierno o plataforma electoral. Y a su vez el 28 de agosto da inicio el plazo de publicidad electoral de los partidos políticos. Como es habitual, da comienzo a la publicidad en medios masivos. En cuanto a las personas que van a trabajar en las mesas receptoras y demás, también como es habitual se va a realizar, eso era, digo, todavía no se había definido, ¿no? Porque cuando comenzó la pandemia, digamos, todavía no había estado ese proceso. Nosotros estamos ahora en ese proceso, ¿verdad?, de nombramiento porque la Corte Electoral solicitó a los organismos una nómina de funcionarios depurada, depurada con esta situación de la pandemia. Todas aquellas personas que ya vienen, están exoneradas de concurrir a trabajar por la edad o por alguna situación particular en la salud, no van a estar incluidas en esas nóminas. Entonces, a partir de eso vamos a tener modificaciones también en la integración de comisiones receptoras de votos porque obviamente si una persona está exonerada y concurrida a trabajar por el tema de COVID-19 tampoco va a poder actuar como comisión receptoras de votos. Ahí está. Entonces, todavía estamos en el plazo en el departamento de San José los funcionarios del equipo que está trabajando en esa tarea tiene un proyecto para presentarle a la Junta Electoral de San José, la Junta lo tiene que aprobar, ¿verdad?, y ese proyecto lo elaboramos en base a, digamos, la base de datos que teníamos y estamos tratando de hacerles llegar a todos los funcionarios públicos un mail diciéndoles justamente esto, que forman parte de nuestra base de datos, que si tienen alguna situación particular en el caso de la pandemia lo hagan saber y ya nos estamos comunicando con ellos vía web. La citación va a ser remitida en este formato vía web y los cursos que los funcionarios integrantes de receptoras de votos tienen que realizar no van a hacer cursos presenciales. Nosotros no vamos a hacer cursos presenciales, los cursos van a ser por plataformas informáticas y los funcionarios y los funcionarios van a tener que una vez culminado el curso hacer una evaluación también siempre por plataforma informática. También, bueno, a tener en cuenta por parte de la población que seguramente vaya a haber que tomar muchas medidas sanitarias como las que se han enmarcado en esto de la pandemia, ¿no? El tema del tapabocas y demás. Sí, sí, la Corte Electoral está elaborando ese protocolo, las comisiones receptoras de votos van a contar con un kit sanitario, las personas tienen que concurrir a votar con el tapabocas y no tienen tapabocas la Corte Electoral va a disponer que haya unos, en determinados centros, unos centros como de distribución de este elemento, el tapabocas, porque, bueno, el voto es un derecho del ciudadano a la vez de que es una obligación. Entonces, esta situación de pandemia no puede interferir con la particularidad que en Uruguay el voto es obligatorio y además es un derecho. Entonces, vamos a exhortar a la población de que concurra con tapabocas. Si se acerca sin tapabocas, la comisión va a tener a su disposición una cantidad cotada de tapabocas para poderle facilitar al votante. Vamos a solicitar, sí, que el votante en todo momento mantenga la distancia de dos metros si hay filas, ¿verdad? Y también es como de particular importancia que la persona no cierre el sobre con saliva dentro del cuarto secreto. El sobre, la hoja de votación se coloca dentro del sobre, el sobre tiene una lengüeta que simplemente se dobla y no es necesario que se cierre con saliva porque el sobre adentro de la urna no tiene ningún tipo de movimiento, entonces no se sale la hoja de votación. Y eso es algo que en esta oportunidad tenemos que tratar de contemplar y deshabituarnos de esta consulta. de esta consulta.